¿Estás perdiendo conexión con tu equipo de ventas? ¿Lo sientes alejados? ¿Sientes que están lejanos? ¿No están cerca de ti? ¿Qué parecieran ser fríos? ¿Su actitud en general no es la que esperas? ¿Te encuentras con vendedores negativos? ¿Gente que no quiere integrarse? ¿Es en general un clima laboral nada adecuado? ¿Cómo te ven como líder? ¿Cómo sabes? ¿Cómo te perciben? ¿Tienes alguna claridad al respecto? ¿Acaso has pensado si tú serás el líder adecuado? ¿Nunca has pensado en eso? ¿Nunca te ha pasado por la cabeza? Mira, el liderazgo es crucial. En un equipo comercial es crítico. Y el tema es que el liderazgo no es algo que se asigne. No es algo que vas a obtener por jerarquía. No te lo van a dar. No funciona así. El verdadero liderazgo se gana. Se trabaja y tu equipo lo ve. Te reconoce y te identifica como líder. No se trata de ser un líder teórico o a veces ser líder y a veces no. Así que si estás cometiendo alguno de los siete errores que te voy a nombrar ahorita, seguramente estás perdiendo terreno como líder, si es que alguna vez lo tuviste. Y no solamente eso, tu equipo está en riesgo. Mi nombre es Enrique Mezquita. Soy consultor de ventas y mi especialidad tiene que ver con dirigir equipos comerciales. Trabajo de la mano con dueños de negocio y toda la fuerza de ventas para lograr las metas. Todas las metas comerciales. Para lograr esos resultados que tanto buscan las empresas. En este canal, nuestra misión es ofrecerte contenido de valor. Un contenido que te permita gestionar correctamente, no solamente a tu equipo, sino al área comercial. Como podrás ver, observar en el canal ya hay más de 500 videos. Ya llegamos a 500 videos y todos, absolutamente todos los videos, tienen en común que se trata de cómo dirigir vendedores. Cómo reclutarlos, cómo pagarles, cómo seleccionarlos, cómo supervisarlos. Todo, todo, todo lo que necesites para dirigir un equipo comercial. Así que si eres un gerente de ventas, este es tu canal. Si eres un jefe, un supervisor, este es tu canal. Si eres un director comercial, también. Pero si eres un dueño de negocio que le preocupa que su equipo de ventas o su departamento funcione correctamente, también este es el canal para ti. Ya sea que tú dirijas a tu equipo, directamente tú dirijas el equipo comercial, o que tengas un gerente y todo un equipo. Así que si no estás suscrito al canal, este es el momento de hacerlo porque llegaste al canal correcto. Si estabas buscando, ¿dónde puedo aprender a dirigir a mi equipo de ventas? Este es el canal. Y bueno, una de las funciones más importantes de aquel que está frente a un equipo comercial es el liderazgo. Porque el liderazgo es crítico, es importante. Hace la diferencia, de hecho. Es crucial en los resultados. Si tú quieres ver un equipo que está dando buenos resultados, observa al líder. Y te vas a dar cuenta que es todo un líder que sabe llevarlos, sabe guiarlos a través de su trabajo personal, su modelamiento, sus acciones y todo lo que hacen. Por lo tanto, es muy importante saber si estás trabajando bien tu liderazgo y sobre todo de qué forma está impactando tu equipo. Así que ahí te va. Bueno, siete errores que cometen los, vamos a llamarle, los que todavía no terminan de aprender y de reforzar ese liderazgo. Porque también hay que entender que todos tenemos que aprender. Nadie es el líder perfecto. Y creo que una de las cosas que tiene que tener claro un líder es que tiene que aprender. Así que ahorita me quiero centrar en los errores que cometemos. En el impacto que producen y cómo corregirlos. Así que ahí te va. Error número uno. Falta de comunicación clara y abierta. Un líder no puede ser una persona cerrada a la comunicación. Un líder tiene que estar pendiente y tiene que ofrecer los diferentes canales que pudiera haber para que el vendedor sepa que tiene cómo comunicarse con su líder. Una duda, un dato, un acuerdo. La comunicación es vital para lograrlo. Y si el líder es un líder de puertas cerradas, que solo está a cierta hora, que ahorita no me molesten, no me hagan preguntas, no quiero saber nada. Pues ese no es un buen líder. ¿Qué es lo que podemos producir? ¿Cuál es el impacto de un líder así cerrado? Es que hay malos entendidos, hay confusiones, hay disminución de la moral, todo el mundo se siente mal, el clima laboral es negativo. ¿Por qué? Porque el líder es cerrado. El líder tiene una... Hagan de cuenta que tiene un escudo que lo aleja de los demás. Porque no... Pues no tiene ese toque humano con su género. Error número dos. No tener claras expectativas. No tener clara la visión, el qué estamos buscando, por qué estamos luchando. Cualquiera pensaría que es la meta y que simplemente tenemos que lograr la meta. Pero yo he conocido equipos comerciales que llegan a la meta y son un desastre. Desde el gerente hasta los vendedores se sienten mal. Aburridos, sin ganas, sin motivación. Sí se dan. A veces el producto, las condiciones del mercado son muy favorables y se dan. Pero el equipo de ventas anda mal. ¿Qué puede producir la falta de expectativa y de claridad en el vendedor? Bueno, pues una baja del rendimiento definitivamente. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido nada. ¿Para qué lo hacemos? No nos alineamos a lo poco que pudiera decir la empresa que quiere. ¿Por qué? Porque el líder no tiene ni la forma ni la experiencia de comunicar las expectativas y definir los objetivos. Así que ten mucho cuidado si cometes ese error. Error número tres. No dar reconocimiento ni recompensar ningún logro. O sea, ningún logro. Imagínense un líder frío, indiferente, sin empatía. Un vendedor se mata por lograr un tipo de clientes, una empresa en especial. Lo logra y le dice a su jefe. Jefe, ¿qué crees? Ya lo logré. Y en lugar de que el jefe le diga, te felicito, vas bien, estás creciendo, me da mucho gusto. En lugar de eso, que le imagínese que le diga, pues es tu obligación. Es lo menos que puedes hacer, porque los hay. Así que si tú estás cometiendo ese error, que yo espero que no, no lo hagas. Haz lo contrario. Reconoce y recompénsalos. Porque si no, lo que vas a lograr, el impacto que vas a generar es una desmotivación absoluta y definitiva de la mano de una alta rotación de vendedores. Definitivo. Fíjate, son cosas que el líder hace mal o deja de hacer y el impacto que ofrece. No se trata nada más de estrategias las ventas. Error número cuatro. No proporcionar una retroalimentación constructiva. Fíjate que cuando el líder, por ejemplo, hace trabajo de supervisión, de acompañamiento y va con el vendedor a ver al cliente, el prospecto, es muy importante que el líder, en este caso el gerente o supervisor, sepa dar retroalimentación al vendedor sobre su desempeño, pero de una forma constructiva. No poniéndolo en ridículo delante del cliente, no hablando mal de él, no regañando, sino por el contrario. Por el contrario, dándole una retroalimentación clara sobre aspectos clave que tiene que cambiar o mejorar el vendedor, siempre construyendo, mejorando, transformando. La supervisión no solamente es vigilar que no haya desviaciones de las metas, sino también es ofrecer retroalimentación para el crecimiento del vendedor. Así que, si no sabes o no habías dado una retroalimentación constructiva, empiezo a aplicar y te vas a acordar de mí. Vas a ver el efecto que vas a tener en tus vendedores. Te van a empezar a ver de una forma diferente. Porque el chiste de todo esto, ¿qué es al final? Primero, que los lleves a las metas, que los ayudes a lograr los objetivos y que todo el mundo gane, que haya una transformación en el equipo. Error número cinco, falta de desarrollo y capacitación. El líder se espera que sea el maestro, el que enseñe. Si él no tiene el conocimiento suficiente, pues entonces que busque quién, que busque un video, que busque una película, vamos a platicar un libro. El chiste es que les enseñe. Porque si no les enseña, lo único que va a lograr el líder con esto es que va a haber un estangamiento, va a haber un límite respecto a las habilidades y competencias que deben de tener los vendedores. Y obviamente eso se va a traducir en menos resultados, menos productividad. Así que, en este sentido, preocúpate y trabaja en la formación de tu equipo de ventas. Número seis, no escuchar. Esto es parte de la comunicación, que es el primer error, pero aquí es mucho más concreto. No saber escuchar. Muchas personas oyen, pero no escuchan. Ahí están. Te pueden hasta repetir las cosas, pero no entendieron, no comprendieron. Y un líder tiene que saber demostrar que está escuchando. Porque la persona escuchada, tu vendedor o vendedora, te lo va a agradecer. Vas a hacer que se sienta valioso, que vale la pena, que tiene un valor. Que hay que escucharlo. Y eso es muy humano. Bueno, si tú lo sabes hacer, vas a generar un cambio importante en tu equipo. Y si veías que la actitud era negativa, van a empezar a cambiar. Porque te van a ver como un verdadero líquido. Cuando no tenemos esa escucha, ¿qué es lo que generamos? ¿Cuál es el impacto que generamos? Bueno, primero, una desconexión. Ya le hablé, ni le dije cinco veces, no me hace caso. Le presenté cosas. No, 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 no me quiere escuchar. ¿Qué quieren que hace la gente? Pues deja de hacerlo. Deja de intentarlo. Deja de preocuparse. Deja de mostrar. Deja de buscar. Se pierde motivación. Se desconecta de ti. Hace lo estrictamente necesario para que le pagues. Y sobre todo, se pierde el compromiso. Porque yo siempre he dicho que el compromiso no se debe exigir. Se tiene que provocar. Es un te doy y me das. Y cuando el vendedor ve que su líder es así, seco, no escucha, no se comunica, no retroalimenta, no enseña, no está ahí, no define nada. El equipo está mal. Así que, si quieres saber si una fuerza de ventas está bien, empieza por el hilo. Y finalmente, un error también es ignorar el bienestar del equipo. Dobleteas turno, te quedas sin importar si está cansado, si tiene necesidades especiales, si lo están esperando en casa. O sea, simplemente lo gastas, lo estresas, lo acabas. ¿Y el resultado cuál es? Productividad cero. ¿Por qué? Porque no pensamos, pues como debemos, ¿no? Que el vendedor o vendedora es un ser humano. Y que tiene que tener una vida. Así que, si tienes problemas en cuanto a los roles y ese tipo de cosas, trata de ser justo en la medida de lo posible. Porque es una de las primeras cosas que ve tu equipo. No es justo. Lo haces solo con ciertos vendedores. Hay intereses. Y la gente se siente muy mal. Así que, finalmente, pues si pensamos en cómo resolver estos errores, por ejemplo, el primer error en cuanto a la falta de comunicación, pues cambia tu política a una política de puertas abiertas, en donde hables con ellos. Señores, estoy con ustedes. Díganme todo lo que les preocupa. Busca reuniones. Genera las oportunidades para que se comuniquen. Y vas a ver cómo ellos te empiezan a ver de una forma diferente. No hay comunicación. Comunícate. No hay canales. Establecelos. No les dabas acceso. Dales acceso. Respecto a las expectativas, esa parte que también le preocupa mucho a los vendedores, a dónde vamos, etcétera. Establece objetivos. Define la visión. Explícales por qué vamos a hacer tal cosa. Si tenemos que recuperar clientes, por qué. Si tenemos que hacer una venta cruzada, por qué. Si tenemos que llegar a cierta meta, por qué. Explícaselos. Para que no haya incertidumbres. Eso es lo que mata a cualquier ser humano. Tres. Respecto al tema de no reconocer, no recompensar, pues eso tienes que hacer, crear un sistema de reconocimiento y de recompensas que valoren los esfuerzos. Que vean que el esfuerzo que imprimen, que hacen, tiene una consecuencia positiva. Incluso la consecuencia no tiene que ser necesariamente algo económico. Puede ser un simple reconocimiento público. Carlos, te felicito, cada día te veo mejor, estás mejorando tus números, sigue así. Eso a la gente le encanta. Somos seres humanos, recordemos esa parte. Respecto a la parte de que no le tenemos confianza a los vendedores, lo que tienes que hacer es eso. Muéstrale que tienes fe, delegales responsabilidades, hazlo sentirles que son útiles y vas a ver cómo reaccionan los vendedores. Siempre hay una muy buena reacción de este tipo de luces. Si no dabas una retroalimentación, ahora hazlo, hazlo de manera regular, hazlo de manera constructiva y que vean que estás observándolos, que te estás dando cuenta de lo que están logrando. Si te fijas, todo lo que he platicado no son más que simples acciones que tienes que llevar a cabo. Simplemente acciones, no necesitas cosas, no necesitas dinero, no necesitas nada. Solo necesitas cambiar tu forma de liderar a tu equipo. Si no los escuchas, pues la solución es muy simple. Aprende a escuchar, aplica la famosa escucha activa, hazlos sentir que realmente los estás entendiendo, que los estás comprendiendo, que sabes de qué se trata. Cuando respondemos de una forma así, ya lo sé, lo que estamos haciendo es no me importas, no me digas más. Es lo que tenemos que cambiar. Y finalmente, pues respecto al tema del bienestar, pues asegúrate de que haya cargas, cargas justas, humanas, factibles, que todos entren en el juego, que haya claridad, que haya justicia. Busca, pues el estrés propio del trabajo, pero no algo que los canse, que los desgaste, que los acabe. Recuerda que todo el mundo tiene una vida propia. Y es justo que la tenga. Y depende muchas veces de ti. Así que, bueno, hoy lo que quería era solamente decirte lo que pudieras estar haciendo mal para que dejes de hacerlo. Bueno, primero sepas cuál es el impacto de hacerlo y luego te propongas cambiar todo eso que estabas haciendo. Que tal vez puede ser que no lo hicieras porque nadie te había dicho, no te has capacitado en liderazgo. Es primera vez que lo eres y no sabes cómo. Para eso es este canal precisamente. Para enseñarte todo eso que necesitas. para que tu fuerza de ventas te vea como un verdadero líder. Y no porque el objetivo sea que te vean como el líder, sino que ellos al sentir que hay un líder, entonces se van a comportar como se espera que se comporte. Se van a sentir arropados, protegidos, guiados por alguien que realmente se preocupa por ellos. Así que manos a la obra. Te agradezco como siempre que escuches y veas estos videos. Y pues nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.